¡Suscríbete al canal! En realidad, y esta es una exclusiva para La Sexta, tengo otra identidad. Me hago pasar por periodista. Si ya lo sabía yo, otro como el Gran Wyoming, que ni es periodista ni es nada y opina de todo. Pero ¿de dónde han salido unos salvapatrias como tú? ¿De dónde? Pues soy de un planeta llamado Krypton, pero tuve que venir aquí. ¡Hala! Otro refugiado más, ¿no? O sea, Siria, Krypton, da igual, ¿no? Que vengan de todas partes a Europa, que hay sitio para todos, ¿no? De verdad, seamos serios, no podemos acoger a todo el mundo, hombre. Pero es que mi planeta se destruyó. Ah, bueno, como vienes de una guerra, vamos a acogerte a ti y a todos tus compatriotas de Krypton, ¿no? O sea, súper gay, súper boy, y sanidad gratuita para todos, ¿no? Tú eres un turista sanitario, hombre. Yo no enfermo, soy indestructible. Por eso me llaman el hombre de acero. Tú lo que tienes de acero es la jeta. Ahora eres indestructible, pero cuando te ataquen con Kryptonita, ya vendrás a chupar del bote la seguridad social, por favor. Si es que España es la hermanita de la caridad de Europa. Hombre, la sanidad poca va a tener. Se la han cargado tus amigos, los del PP. A ver, yo no soy de nadie, ¿vale? Yo dirijo la razón. Me dedico al periodismo. Periodismo, sí, claro, como el Superman este. Pero tú, ¿qué vas a dirigir un periódico si estás todo el día en debates de La Sexta o de tus amigos del TCTV? Por favor, Eduardo, Paco... No, a ver, yo por lo menos tengo amigos, ¿eh? Que a ti no te puede ver nadie, ni en el mundo, ni en... Eres el primero que consigue callar a estos dos. Superman, gracias. Eres miel.